...que no hay que buscarlo en esos lugares. ...que no hay que buscarlo en esos lugares. ...y sabemos inmediatamente que no, podríamos descartarlo, no encontrarnos con este objeto de esa magnitud. Esa cantidad de objetos están ahí. ...y sabemos inmediatamente que no, podríamos descartarlo, no encontrarnos con este objeto de esa magnitud. Esa cantidad de objetos... ...de verdad emocionados por el cariño de tanta gente, de tanta gente que nos escribe. Soy feliz. Es difícil. Evidentemente son momentos difíciles, pero estamos cumpliendo con... ...grabando. Psicofonía. Psicofonía en cualquier parte. Parte 1. Muy buenas amigos. Soy Felipe Briones. Esta es una sección nueva que quiero iniciar en el canal. Se llama psicofonía en cualquier parte. El motivo del fin de esta sección, el fin de esta sección, es grabar una psicofonía en cualquier parte. Ahora mismo vine a este cerro, que lo apodan el cerro de la Virgen. Allá se puede ver la Virgen al final. Lo apodan el cerro, a este cerro, perdón, lo apodan el cerro de la Virgen, porque antiguamente decían que desaparecía el diablo. El diablo caminaba por aquí, por este camino, y llegaba justo allá donde está la Virgen. Venía de ahí abajo, hasta acá arriba. Por eso pusieron esa Virgen ahí, para que no siguiera pasando eso. Pero bueno, el fin de este video, como les dije, es grabar una psicofonía en cualquier parte. Así que acompáñenme, voy subiendo el cerro, voy completamente solo. Pueden ver. Traje mi grabador de voz. Vamos a intentar grabar una psicofonía aquí. Así que acompáñenme, amigos, en este video. Bueno, amigos, he llegado a la cima del cerro. Bueno, no, esta no es la cima, pero una de las partes más altas. Se puede ver ahí toda la ciudad, el pueblito. Miren, hay un perrito ahí. Hay un perrito. Es raro, amigos, porque justo cuando estaba hablando del diablo, aparece este perro aquí. No creo que este perro sea el diablo, pero... Pero es curioso, un perro negro justo debajo de la Virgen. Y bueno. Vamos a intentar... Vamos a empezar con la sección ya para hacer el video. Está grabando la psicofonía aquí. En este lugar. La verdad es que esta sección se llama psicofonía en cualquier parte. Pero yo elegí este cerro porque... Por la historia que tiene, como les dije. Es un lugar que tiene historias. La gente decía que se aparecía el diablo acá. El diablo caminaba hasta acá, hasta este lugar donde estoy yo. Y por eso pusieron la Virgen. Así que bueno, vamos a iniciar el video ya. Vamos a entrar por aquí, yo creo. Con estas piedras. Y vamos a... A intentar grabar una psicofonía con el grabador de voz. Acá, en este lugar. Amigos. No sé por qué va a ser este perro. Desde que llegué hasta a todo el otro lado, amigo. ¡Sáleme! Se queda mirándome. Está justo abajo de la Virgen. Este perro parece que es de alguien porque se ve... ...está bien alimentado. Pero... Me tiene un poco nervioso. No le voy a negar, me tiene un poco nervioso. Se queda todo el lato conmigo. Me sigue. No me muestra los dientes ni me ladra, pero se queda aquí. ¡Sáleme! ¡Sáleme! Como pueden ver. Y ahora me hace disparar. ¡Ya, pojón! ¡Sáleme! 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 Amigos, ya me voy. El perro, no sé qué, pero me anda siguiendo. Miren. Me voy a ir porque me puso un poco nervioso este perro. Pero ven que me viene siguiendo. Miren, ahí. ¡Ya! ¡Adiós, amigo! ¡Sáleme! Así que me voy. No sé, me puso un poco nervioso y... Voy a seguir mi instinto y voy a grabar el video a otro lado. Bueno, amigos, yo no sé qué pasó allá en el video. Yo no puedo decir que ese perro era el diablo o qué, pero... Pero el perro me sacó del cerro. Ese perro me sacó del cerro. ¿No vieron que me venía guiando para abajo? Me molestó todo el rato hasta que... Hasta que tuve que bajar. Si bien es cierto, nunca me ladró, nunca me mostró los dientes. Pero estaba todo el rato dando vueltas por encima mí. No me dejaba hacer nada. Como que me estaba molestando. Así que tuve que bajar del cerro. Ya estoy acá abajo. Y... Voy a intentar hacer el video acá. Voy a intentar hacer el video acá. La psicofonía. Tengo el radio listo aquí. Voy a poner... El sonido este blanco que tengo. Y voy a hacer una pregunta básica. Para intentar grabar la psicofonía. Primer capítulo de la sección. Grabando una psicofonía. Una psicofonía en cualquier parte. Soy Felipe Briones. Son las 10 y cuarto de la noche. Y quiero hacer una pregunta. Si hay alguien acá, en este lugar ahora, en este momento, hasta ahora, en este lugar. Que quiera manifestarse a través de la psicofonía. Que lo haga en este momento. Que lo haga en este momento. Pregunto por segunda vez. Si hay alguien acá. Es momento de que se manifieste a través de la psicofonía. Ahora, ya. ¿Pregunto por la psicofonía? ¿Pregunto por la psicofonía? ¿Pregunto por la psicofonía? Bueno, pregunté dos veces si había alguien acá, y vamos a ver qué se puede escuchar. Vamos a hacer una tercera pregunta, pero esta vez voy a ser un poco más directo, un poco más desafiante, para ver si se escucha algo acá. Si hay alguien acá, algún ente, algún ser, alguien que falleció acá o que habita en este lugar, y quiera manifestarse a través de la psicofonía, puede hacerlo en este momento. Me parece que ahí se escuchó algo. Vamos a estar revisando, y si se escuchó algo, amigos, lo voy a estar subtitulando acá. Pero creo que este es un lugar caliente, porque estoy justo abajo del cerro, aquí también ha muerto mucha gente. Así que bueno, ahí tenía la posibilidad de contactarte, de decir algo. Bueno, amigos, la verdad no he escuchado los audios, cuando te esté editando el video, así que si escucha algo, lo voy a subtitular acá abajo. Pero si se escuchó algo, ustedes comentenme acá, qué les pareció, qué escucharon ustedes. Yo ahora escuché como algo, como un sur, como que alguien decía algo, pero no se escuchó con claridad. Así que, si escucharon algo, me comenten acá abajo. Opírenme, comentenme también si les gustó esta sección, si les gustó esta nueva sección, grabando una psicofonía en cualquier parte, para yo seguir haciendo más videos como este. A mí lo que me dejó preocupado, amigos, fue lo del perro. Como les digo, el perro nunca me ladró, nunca me mostró los dientes, pero... El perro como que no, 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 no me hacía sentir cómodo, nunca me dejó tranquilo, si me daba vueltas por alrededor. Me quedaba mirando fijamente, no me dejaba tranquilo. Es como que me estaba acosando sin ladrarme, sin molestarme. Como que decía, este es mi lugar, quiero que te vayas. Y eso me dejó un poco preocupado. Fue justo cuando nombré al Diablo, encima. Fue justo cuando nombré al Diablo, que aparece este perro ahí... y prácticamente me sacó del lugar. Comenten por ustedes, ¿qué les parece? Yo os quedo hasta aquí el video. Apóyenme con una manito arriba, compártanlo en WhatsApp, en Instagram, en todas las plataformas digitales. Voy a estar subiendo este video al unísono, en TikTok y también en YouTube. Los quiero, amigos. Besazos, abrazos. Chao. Chao.